...tenemos en pantallas para su consideración cuando son las 6 horas con 41 minutos. Se trata de una sesión ordinaria y por instrucciones de la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, se convoca a senadoras, senadoras, diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional a la instalación de la sesión ordinaria a realizarse el jueves 6 de agosto a horas 10 de la mañana. En este acto se invitó a un informe a la presidenta del Estado, Plurinacional Yanine Áñez, que sería de manera virtual. Para ampliar la información estamos ahora sí con Efraín Valderas, gobernador de Chuquistaca. Gobernador, buenos días, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos cuál va a ser la agenda de este 6 de agosto en su departamento. Muy buenos días, licenciada Paula. Por intermedio de este medio de comunicación, saludar a toda la población de nuestra querida Bolivia y en especial también a nuestro departamento de Chuquistaca. Bueno, las actividades están programadas para el día de mañana. Cumpliendo todo el procedimiento protocolar, se ha invitado a las autoridades muy, muy reducidas, al igual que se ha hecho el 25 de mayo. En ese sentido, la actividad se va a hacer desde 5 de la mañana ya con algunas actividades militares y también a partir de 7 y media, 8, hasta las 8, hasta las 9, se pretende ya realizar todo esto. Por todo esto, la situación que estamos pasando a nivel país. Entonces, cumpliendo también todo el procedimiento protocolar, es todo lo que se está haciendo, esta actividad, así como autoridades muy reducidas, muy reducidas. Ustedes saben muy bien de que no podemos alumbrar gente, todo esto. Entonces, esas actividades que se están realizando ya, está todo organizado para mañana y hasta el momento se tiene la participación de la presidenta de Transitoria. Así lo han manifestado algunos voceros aquí en la ciudad de Sucre. Ahora, gobernador, si decía, este va a ser un acto muy reducido, pero también va a ser diferente, porque estamos en medio de una pandemia donde el distanciamiento físico es vital. ¿Habrá actividades y estas van a ser virtuales? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo las van a difundir? Sí, evidentemente, por redes sociales, todo está organizado desde Dirección de Comunicación. También se está, se va a difundir todo esto. Por ejemplo, hoy en la noche, algunos se redata, todo va a haber, pero está todo por vía virtual, no más como se ha hecho el 25 de mayo. Entonces, ustedes saben muy bien que esta actividad no es normal como se venía haciéndolo en años antes, ¿no es cierto? Entonces, se van a utilizar todos los medios, todos los medios que sean necesarios para que se difunda a nivel nacional y a nivel departamental. ¿A través de qué plataformas los bolivianos van a poder seguir estos actos? Yo creo que hoy se les van a pasar todos los medios que se van a utilizar y a partir de ello, para que podamos estar en contacto. Y hoy se hace el último ensayo cumpliendo el procedimiento protocolar y también se les va a pasar por todos los medios que se van a difundir. ¿Qué autoridades han comprometido su participación física, que van a viajar hasta la capital? Sí, la única autoridad que está en sede de La Paz sería la presidenta. Y como le vuelvo a recalcar, hasta el momento está confirmada la participación de acuerdo a algunos voceros que han confirmado su participación para 6 de agosto y que va a dar mensaje de aquí a nivel nacional. Eso es lo que se tiene. Y las otras autoridades se encuentran acá, acá todos están. Y ya se le ha cursado la invitación. Y que le vuelvo a recalcar, muy reducida, muy reducida a las autoridades cumpliendo todo el procedimiento protocolar. Y también hemos tenido criterio de los médicos científicos para el distanciamiento, el uso de todo lo que hemos venido utilizando de bioseguridad. ¿Cómo se va a realizar la sesión de honor, gobernador? ¿Cómo le...? No le escucho. La sesión de honor, ¿cómo se va a realizar? Sí, vamos a participar en todo esto. La ofrenda floral y la isla lavandera. También ahí está la persona como anfitriona, digamos. La gobernación, la alcaldía y si está la presidenta, son ellos... Son tres personas que he indicado que van a dar el uso de la palabra y no más a personas por todas estas situaciones que estamos pasando. Ahora, lo importante, decía que hay un desfile. Es un tradicional desfile cívico-militar que se realiza. ¿Cuál va a ser la característica este año? Sí, no existe esas actividades de desfile de la masiva participación. Obviamente, el 25 de mayo igual hemos hecho de esa naturaleza y es directamente... O sea, son las autoridades que se encuentran en la concentración, cumpliendo realmente todo lo que es procedimiento del acto protocolo, manteniendo el distanciamiento, el uso de barrijo, todo esto. Hoy también, o sea, en transcurso de la tarde, como le digo, el ensayo y también de humigación, todo se va a hacer hoy en la tarde. La sesión de honor, gobernador, de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál va a ser la característica esta vez? ¿Va a ser en Sucre? Sí, como cada año que se hacía sesión de honor, todo eso, debería ser, debería realizarse, pero hoy no está en programa, no está dentro del programa para realizar esta actividad. Bien, gobernador, gracias. Esos son los detalles entonces. Sabemos, señor gobernador, que usted ha estado en actividades y estamos saliendo de un aislamiento de 30 días por coronavirus. ¿Cómo se encuentra usted? Yo estoy bien de salud. Desde el 6 de julio nosotros nos hemos aislado y por todo esto, el 1 de julio hemos tenido una reunión en la Ciudad de La Paz con la ministra de Salud, haciendo gestión para el cumplimiento del equipamiento, compromiso que se había asumido para el departamento de Chuquisaca. Entonces, no era solamente en persona, habíamos 13 personas delegadas desde la asamblea, director de sede y otras autoridades más. Entonces, todo ello inmediatamente cuando supimos que la ministra de Salud salió positivo, nosotros nos hemos autoaislado y cumpliendo todo el procedimiento. Y bueno, de hecho, ya nos hemos contagiado y salieron positivas las pruebas. Y en transcurso de ayer ya me dieron nuevamente, bueno, estábamos haciendo siempre el control, pero en transcurso de ayer ya me dieron todo lo que es las pruebas negativas. Esa es buena noticia, pero la situación es complicada. La situación es complicada para todos a nivel nacional, departamental, ¿no es cierto? Entonces, solo uno sabe la situación, lo que ha pasado aquí en aislamiento, encontrarse solo en la situación, las cuatro paredes, todo eso. Y imagínese, o sea, yo me he ayudado aquí en mi departamento, donde estoy alquilando, pero, o sea, yo me pongo en situación, lo que se ha hecho en una situación de aislamiento que tenemos varios puntos, entonces, la situación debe ser otra ya. Entonces, uno solo sabe, o sea, cuando lo vive, cuando ha pasado por todo eso. Pero, gracias a Dios, todo hemos podido superar, cumpliendo también todas las indicaciones de los médicos, utilizando medicamentos que no han dado y también, o sea, algunos medicamentos natural que no han recomendado para hacer, entonces, hemos cumplido. De hecho, que de hoy adelante vamos a continuar con todo eso, con el cuidado que nos han indicado los médicos. Tampoco puedo salir todavía muy de golpe a hacer reuniones por aquí y por allá. Entonces, han indicado que esto todavía, hasta el fin de semana, por lo menos, o sea, todavía haciendo aislamiento. Pero, bueno, la actividad no ha paralizado. Hemos continuado trabajando desde aquí por todo lo que, este tema, puestos medios virtual, ¿no es cierto? Entonces, hemos salido de aquí, todo eso. Tenemos compromiso con toda la población de Chukisaca. Y ahí dije también, o sea, no solamente he caído yo, mi persona, sino hay varios secretarios que han caído también, han recuperado ya también. Entonces, hemos dicho ayer nosotros, si es que nosotros podemos ayudar a la gente haciendo donaciones de plasma, lo vamos a hacer como primera autoridad. Y también los secretarios que han salido de esto ya, nos vamos a hacer nuevamente otro examen de sangre y todo eso. Si es que lo podemos hacer todo eso, lo vamos a hacer. Entonces, uno se siente impotente de todo esto y, bueno, sin saber qué hacer todo esto. Y a veces, o sea, las noticias son a nivel nacional muy, muy fuerte todo eso. Día a día hay muertos, hay contagios, todo esto. Entonces, yo le vuelvo a decir, hay que tener fuerza, valor, todo esto. Y, bueno, con todo esto que hemos pasado, nos ha enseñado también. Y, bueno, de pronto también el estrés que estás encerrando es peor, digamos, que te puede dar también, o sea, no te puede acompañar a poder recuperar rápido. Entonces, bueno... Nos alegra mucho, gobernador, que se esté recuperando. Le mandamos un abrazo a la distancia. Usted ya sabe entonces cuáles son las actividades para este 6 de agosto. La concentración está este año en Chukisaca. Tenemos más para usted.